Aplausos 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 Joana Cúbres A Leonardo Sáenz Aplausos 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 Vuelvo de tierra muy lejana a donde se revienen Vuela a buscar por y mucho Other y consuelo a mi alma que sufrió al creer en los cercanos y promesas del amor rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir aquí llevando en mi aventura en tu el recuerdo de la aventura que en otro tiempo rumbo a ti creí vivir fui el clavo de tu corazón a tus caprichosos de ti y me pagaste contra el cielo curada de alma de su herida pienso que nunca he de volver a bendigar de él porque ya donde fui mi espesa de soledad de amor conocí la delicia que entregar y el placer que sentí mi dolor de cobrar mi pasión solo dio los sentidos para dar pero mi alma dejó su pureza conservar y así pronto llegó su tristeza se olvidó que vio En el lado de tu corazón, a tu caprichoso sentir, y me pagaste con gracia y honor, cura mi alma de su herida, pienso que nunca he devolver, a bendigar tu querer, pienso que nunca he devolver, a bendigar tu querer.